Que ole viecones, aquí está su compa Chuy Ramos y la vagancia De las competiciones, ya por nombre el plebe, corridos inéditos Suena y dice más o menos así viejo Jálese compa ángel Junto a un julio del 70, primo pa' empezar En un Shelby 350 me verán pasear Me gustan las armas y a huevos de disparar La vida se vive recio y hay que disfrutar Los billetes van y vienen pues son pa' gastar Soy de muy buena madera y no hay que comprobar En las playas de Calipas me verán pasear En los yesquis de repente pa' el calor matare Gracias a dos dándonos bien pero bien tranquilos Aunque me vista de marca no mucho ruido Aprendí a ganar a veces que también se pierde Vean las ligonas cuando llegan los billetes Se va hasta Culiacán, Sinaloa, viejo La mochilona está presente también ¡Ajá, huevo! Suena Traigo mente para hacer billetes, soy cabrón Saludos pa' mis carnales que andan al millón Suena la bandona, suena la música en vivo Hay que dar gracias copa al viento que estamos vivos Cortepino y elegante siempre al vestir Hugo Boss y Louis Vuitton lo que me gusta a mí Guarache cruzado pa' no olvidar Culiacán Para recordar cuando andaba en la sierra Gracias a Dios andamos bien pero bien tranquilos Aunque me vista de marca no hago mucho ruido Aprendí a ganar a veces que también se pierde Vean las ligonas cuando llegan los billetes Y la mochilona está presente viejo ¡Arriba los mochis compadre!